Música Puta Atari, te fundiste por idiota, tenías tan buenas franquicias Buenas en su época, no critiquemos Missile Command a día de hoy porque uff, uff Música Hola a todo el mundo, bienvenidos a un nuevo video de ArtGamersX Y como vimos en el titulo antes de que se desintegre y explote, estamos con Missile Command Porque resulta que este juego cumple 40 años ya, salió a la venta en julio de 1980 A lo largo de ese mes, porque no tiene fecha fija? Porque es un juego de arcade, ya sabemos que los títulos de arcade, como son máquinas que tenían que transportar por todo el jodido país O países, no llegaban en un día fijo a todos lados Así que decían, bueno, sale a la venta tal mes, está disponible tal mes No a la venta, porque vos ibas, pagabas y jugabas, no te comprabas el juego Así funcionaba, entonces lo que tenemos acá es un título que no vamos a jugar mucho, la verdad, porque no tiene gran cosa Es siempre igual, simplemente se va poniendo cada vez más rápido y difícil Creado y distribuido por Atari, obviamente, porque en esa época o eras de Atari o no eras de nadie No existía otra compañía Si le damos a los créditos con que hoy se ponían Yo siempre me olvido, ahí está No estoy escuchando sonido Ah, acá empieza cuando juego yo, bien, menos mal Es muy simple esto, vienen misiles que quieren caer sobre nuestras ciudades Nosotros decidimos donde lanzar nuestros misiles para que exploten, los intercepten Y así no puedan rompernos las ciudades que tenemos que defender, porque si no, no nos dan puntos Si nos destruyen todas las ciudades, es game over Mierda, me estoy gastando los misiles Ah, estos son más rápidos Tengo tres grupos de misiles A la izquierda en el centro y a la derecha, los del centro van más rápido 600 puntos por la ciudad Los juegos iban así, de puntos Uh, este hijo de puta Vení, vení, vení No, porque el avión te tira más misiles, así que no es cuestión Mierda, 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 mierda Uf, uf, uf No, eh, ¿a dónde vas? ¿a dónde vas avión de mierda? Me cago, me cago, no le di, no le di, no le di, no le di No le di Uf, que le dan, que le dan a mi ciudad Me cago, le dieron a una, no Sí, le dieron a una, le dieron a una Ahí está Gasté un misil al pedo, pero uf Te pone nervioso esta mierda, eh Los de los lados son más lentos Los del centro van a toda velocidad Bonus City Oh, me dieron una ciudad bonus Ajá, técnicamente no perdí ninguna Toma eso Vamos, esta mierda va muy rápido Esta mierda va muy rápido Esta mierda va muy rápido No, 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 no Ahí está, ahí está, ahí está Tiramos, tiramos, tiramos Mierda, mierda, mierda Que estoy, que estoy, que estoy, que estoy Avión de mierda No tengo más misiles, perfecto Me destruyeron dos ciudades, ¿no? Sí Uf Y claro, en la siguiente, en el siguiente nivel Te quedan las ciudades que tenías al principio Entonces tenés que, esto se está acelerando Demasiado rápido, eh O sea, ya, ya está yendo muy rápido En este primer nivel Y no me gusta No me gusta Va, 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 va muy rápido Va muy rápido, gente Va muy rápido Venga, venga, venga Ahí está No le dieron a ninguna esta vez Putos Deme en una ciudad bonus Que me queda solo la mitad Voy a perder muy rápido Por favor Sí, sí Se está acelerando muy rápido, eh Cómo se nota que esto estaba hecho Para perder todas las fichas enseguida Mirá, 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 mirá Mirá, mirá, desgraciado No, no me hagas esto No, 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 no Tira, tira ¿Cómo que ya no tengo más? La puta madre Me quedé sin ciudades Es game over Mirá esa explosión nuclear Mirá esos efectos gráficos impresionantes Si tenías epilepsia Te morías ahí mismo En la sala de arcades, eh Porque esto está ahí Una mezcla de rojos y azules Que no es divertida De verdad Tendría Tendría que haber Esto es epilepsia en serio Puta madre No iba tan rápido Pero bueno ¿Qué puntuación hice? No quedé entre los mejores Es difícil esta mierda, eh O sea Tienes que prestar atención A ver Una cosa que tenemos que tener en cuenta, gente Es de 1980 Es de hace 40 años Los videojuegos como tal Existen hace 45 años A mediados de los 70 empezaron a salir O sea No hay juego que tenga 50 años de vida todavía Así que este es uno de los primeros Muy de los primeros De hecho Le han hecho versiones en un millón de plataformas En su época era un juego completo Hoy en día queda como minijuego Como easter egg Más de eso no pasa Pero el Missile Command es un clásico Y obviamente está hecho para que uno sufra Tratando de completar los niveles La velocidad se aceleró muy rápido Mirá, mirá, mirá Mirá lo lentito que iban acá al principio Si es hasta tierno ver a la velocidad lenta A la que vienen los misiles Putos árabes que quieren destruir Las ciudades occidentales No sé Yo le voy a poner un lore al juego Venga Venga Ahí está Y vos sos el último Es que esto es un chiste Bueno, sí Bien, bien, bien Y si me dan una ciudad extra Mientras tengo las 6 ¿Dónde la meten? Porque ya no hay espacio, eh Bueno, a vos te vamos a destruir enseguida Acá Acá ya se está notando un poquito la velocidad No mucho Pero sí un poquito Venga, a la mierda el avión A la mierda esos misiles Lo bueno es que podés esperar Ves que se unan Para destruir dos de un disparo Y planear todas esas estrategias Pero claro Necesitabas velocidad Estos juegos en pantalla táctil Son mucho más fáciles Porque decidís dónde poner la bomba Acá tengo que mover yo con las flechitas La cruceta Alien de mierda, ¿no? Que me tira más Venga, venga, venga Pégale al puto alien Pégale al puto Mierda Mierda, dejé pasar una Dejé pasar una Puto alien de los huevos No, eh Me gasté todos los misiles Me encanta hacerlo todo a ultra velocidad Para luego Uff Cagaron Tres ciudades Sí Me dan una ciudad bonus Por los puntos Hago siempre puntos En este nivel, eh Eh Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Me cago Me fue mal, eh Avión, avión Avión, hijo de puta Ah, no No me quedan todos los misiles, ¿no? Ok Me va a quedar una ciudad nomás Estaba viendo No tenía todos los misiles Del centro, ¿verdad? O sí Yo me los gasté muy rápido Mirá, es que mirá Mirá la velocidad Endemoniada que te ponen ahora De golpe No, no No me jodas ¿Sabés qué tengo que hacer en realidad? Proteger esta única ciudad Bueno Estaba diciendo Protejo esta ciudad Y listo Y justo va un misil Que no alcanzo a darle Precioso Precioso No solo se mueren La gente de las ciudades En el juego También te morís vos De ataques epilépticos Puto juego ¿Cómo vas a hacer esos cambios Entre azul y rojo? Y ya Y así tenemos que estar infinitamente Tratando de No sé para qué pongo tantas fichas Si solo tengo una vida Y tengo que empezar de nuevo Ciudad bonus Cada 10.000 puntos Ok Me dieron una ciudad bonus Tendría que estar ¿Por qué no estoy en la lista De los mejores? Este juego me está mintiendo A ver Quiero ver cómo juega la computadora Ya que yo soy tan malo Le pone la bomba Un poquito delante Va muy lento No sé No sé Tengo 36 créditos Dios Eso era ser millonario En esa época 36 créditos en un juego No cualquiera No, no Juega bastante bien Te digo Tira muchas bombas En el mismo lugar Pero son efectivas Claro Es que la onda expansiva No dura mucho A ver Parece que sí Pero cuando llega al máximo Disminuye de golpe Y si no le pegas justo Donde está pasando el pixel El misil sigue hasta tu ciudad Y cagaste ¿Cuánto llevo? 8 minutos No más recién Una más Lo bueno es que ahora YouTube te deja monetizar A partir de los 8 minutos No de los 10 Así que Estrategias Voy a darle una vez más Simplemente para probar A ver qué tal me va Vamos a tratar de hacerlo Un poquito mejor Mirá, mirá, mirá Acá si tiró 3 Le pegó un montón ¿Verdad? Sí Esta no le pegué Encima a veces se dividen Los misiles Cuando están muy bajos Bueno, bien, bien Me gasté solo los de la izquierda Y ni siquiera todos Mirá, mirá Puntos, puntos, puntos Así me gusta Acá ya va a ir un poco más rápido Al avión le vamos a tirar el rápido Porque van a tal velocidad Que a lo mejor no le das Uff Cuidado A este, a este, a este, a este Eso Bien, bien, bien Una cadena Ahí está una cadena de disparos Para que no le peguen ninguno Listo Muy bien Las protegí a todas, eh Ahora va a venir rápido Y me voy a asustar Avión de mierda Acá Hacemos todo una Taca, 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 taca Para que no les den Para, al avión Al avión, al avión Dale, al avión Eso, dale al avión Vos también, vos también Vos también Esto creo que no le daba nada Cagó una ciudad Pero no importa Venga, venga El último misil Justo Me los gasté todos justo, eh Ciudad bonus Así que técnicamente No perdí ninguna Toma eso, juego ¿Qué te parece? Y ahora viene la velocidad Extrema y exagerada Cagó una ciudad Cagó otra ciudad Perfecto Me pone muy nervioso No saber A cuál mirar Ahí está Bien Bastante mejor, te digo Así concentradito Funciona Bien, bien, bien Uf Es que mira, mira, mira Mira cómo aumenta la velocidad Chavón ¿Cómo pretenden que uno? Hijo de puta Encima se dividen Me destrozan todo Ok, ok Voy a defender esta ciudad Voy a defender esta única ciudad Yo ya no tengo más misiles En realidad Menos mal 300 puntos Nada, eh Yo voy a proteger esta Es así de simple Mira, mira, mira Pero, pero Por centrarme en el puto alienígena No llegué a la ciudad Tiempo Si es que soy idiota Si es que soy Idiota Dije, voy a defender Gran puntuación Uh, tus iniciales Bueno, entre Eh, ¿cómo ¿Cómo pongo mis iniciales? No, 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 no Me puse A de nombre La puta madre No sé con cuál se cambiaba Le daba las flechitas y todo Pero no me dejaba En fin Quedé tercero 7000 Ojo, no es difícil El primer puesto, eh Los highscores no están muy altos Cómo se nota que hacían este juego Pensando en que nadie va a jugar mucho tiempo, eh De hecho Llevo ya más de 10 minutos Eso es 3 veces más el tiempo Que uno le dedicaba a este juego En una máquina arcade En fin Ya está Hermoso aniversario 40 años de un juego Que envejeció perfectamente bien Mira los gráficos impecables que tiene Mira ese efecto de explosión No cualquiera lo tenía Si mirabas de cerca Te vomitabas de la epilepsia Pero en fin Nos veremos en el siguiente aniversario Que este mes hay más o menos uno por semana Así que Adiós gente Delique huérfano Comen copado Suscribí obligatorio Discord para miembros de la comunidad Patreon y Paypal para donar Redes sociales para visitar Spam hasta por los codos Y nos veremos en el siguiente video Chao La balda La balda